Estamos acá con algo de fallas técnicas que se nos está yendo la luz acá entonces estamos teniendo estos problemas ¡Lo hemos vuelto a conseguir! ¡Ay, cómo lo siento! La luz está como loca, parece que se cayó un árbol acá en el vecindario y entonces tumbó unos cables de luz, pero bueno, vamos a confiar en que todo va a salir bien la confianza y la esperanza es parte de este crecimiento que estamos teniendo A por ello, a por ello, a por ello Bueno, y gracias por la paciencia a todos los que estáis allá tratando de seguir esta conexión Bueno, pues estábamos resumiendo, Paula, que lo primero que había que hacer desde el punto de vista físico era respirar y luego tratar de conocer un poco cómo funcionaba nuestro cerebro que nuestro cerebro siempre se va a defender porque tenemos ese instinto de supervivencia que hace que fabriquemos pensamientos negativos Entonces, no significa que muchos de ellos no estén fundados efectivamente, ahora vamos a ver qué hacemos cuando esos pensamientos realmente están fundados porque es cierto que tú estás en una situación de confinamiento con una novedad a la que no estás acostumbrada y luego con una sensación de qué va a pasar después porque es que esto es nuevo es que esto no ha pasado en la vida ¿Qué va a pasar con este paro económico? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de mi futuro, mi trabajo, mi negocio? Es muy complicado y además se une a que estamos en una convivencia con personas a las cuales no estamos acostumbradas a ver más que un ratito que son nuestra familia Como decía un chiste que circulaba por aquí, por España Oye, ayer estuve viendo una película con mi mujer con una cerveza Oye, qué bien me cae Oye, pues es la primera vez que me siento con ella a ver una película Están pasando cosas como estas que estamos aprendiendo nuevas formas de convivencia Estamos conociendo a la gente con la que convivimos que habitualmente no podemos Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás con esa incertidumbre? Con ese miedo Con esa sensación de qué es lo que va a pasar Entonces, ese tipo de pensamientos habitualmente juegan una mala pasada al cerebro El cerebro tiene algo maravilloso que es neuroplástico Esta palabra que se utiliza ahora tanto la neuroplasticidad del cerebro Es una realidad ¿Qué significa? Que tú el cerebro lo puedes moldear Que tú puedes cambiar de hábitos ¿Por qué, por ejemplo, pagas tu gimnasio? Nosotros aquí en España suele ser el mes de septiembre Terminamos las vacaciones Llega septiembre y tú pagas tu gimnasio Porque te has planteado También lo suelemos hacer el día 1 de enero Cuando cambiamos de año Este año voy a hacer gimnasia Voy a hacer una dieta Entonces tú te planteas que vas a empezar a fabricar un nuevo hábito Y te encuentras con que has pagado tu gimnasio Que te ha costado un dineral Y bueno, empiezas ahí el primer día El segundo día Y llega un momento en el que no vas ¿Por qué no vas al gimnasio? Pues no vas porque no has dado tiempo a tu cerebro Que es plástico y que puede cambiar A fabricar un nuevo hábito Los famosos 21 días de los que todo el mundo habla Que en algunos casos es cierto En otros casos son más de 21 días Pero fíjate que Para poder fabricar un nuevo hábito Y que tú pierdas el miedo Vayas al gimnasio Dejes de comer chocolate o lo que sea Para eso necesitas Volver a moldear tu cerebro Tú, por ejemplo, a día de hoy Yo tengo un patrón neuronal Es decir, una serie de sinapsis Una serie de... ¿Me oís? Es que de repente me digo con eco ¿Me oís bien, Paula? Ah, vale Nosotros tenemos un patrón neuronal Una red neuronal Que sustenta un hábito Yo todas las mañanas me levanto y tomo café Y el día que no tomo café Es como si no hubiera desayunado Imagínate que te dice el médico Que no puedes tomar café Porque estás con problemas de corazón Y que tienes que quitarte el café Tú ya tienes fabricado el hábito del café Te va a costar una barbaridad Cambiar ese hábito ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de... Un patrón ya de neuronas Que están unidas Que tienes que deshacer Para no seguir automáticamente Esa tendencia al café Y fabricar otra Tienes que fabricar otra Que puede ser el zumo de naranja Que puede ser el té O que puede ser lo que sea Pero tienes que fabricar Otro nuevo patrón neuronal Y entonces ¿Qué ocurre? Que para poder fabricar ese patrón Yo necesito tomar Durante por lo menos 15, 14, 16, 20 días El nuevo zumo de naranja Que va a sustituir a ese café Para que yo tenga la necesidad De tomar ese zumo de naranja O estoy 21 días o más Haciendo lo mismo Y repetidas veces O nunca voy a tener ese hábito Fijaos que importante es para los niños Para educar a los niños, chicos Tienes que... No, porque un día Recojan su habitación No van a generar el hábito De recoger su dormitorio Tienen que ser muchos días seguidos Para que el niño fabrique Ese patrón neuronal Si no, no lo va a fabricar Entonces ¿Qué ocurre? Que yo, ante una situación de pánico Como es el confinamiento Ya tengo un patrón neuronal Que es Ante una situación de pánico Yo me bloqueo Pero es que eso lo puedes cambiar Lo puedes cambiar Lo que tienes que hacer es Trabajarte otro patrón Completamente diferente Para que cuando vuelva a ocurrir Una situación como la que está ocurriendo Tu reacción automática sea otra No sea la de siempre La de... Yo veo una avispa ¡Ay, que soy alérgica! Que me muero de miedo Porque yo además en concreto soy alérgica Entonces me da terror Yo he tenido que hacer un trabajo personal Para que cada vez que pasa una avispa No montar un cirio en un restaurante Volverme histérica Dejar un ridículo a toda la familia Que esté comiendo conmigo Yo tengo que hacer un trabajo Para que cuando vea una avispa Mi reacción automática No sea la de siempre Y eso lo tengo que trabajar ¿Qué ocurre cuando tú eres adicto al tabaco? A la cafeína Bueno, pues que aparte de tener una adicción Como puede ser ir o no ir al gimnasio O sea, en este caso sería La adicción sería la de ir al gimnasio Claro, cuando hay un componente Como el tabaco Que es un poco adictivo ¿No? O el alcohol o lo que sea Es mucho más de 21 días Pero yo, por poner ejemplos prácticos Lo que yo os pediría Que para cambiar ese hábito que yo tengo Ante la incertidumbre Ante lo que no sé Ante lo que no conozco Automáticamente mi cerebro Reacciona con socorro, pánico Yo voy a hacerme una programación Y una programación en la cual Me voy a imaginar esa situación Que me da tanto miedo Y la voy a tratar de desmenuzar Como se hace en comunicación Con el miedo escénico Tú tienes una persona Que encima vive Pues de la política ¿No? Y que tiene que estar Permanentemente hablando Delante de muchísima gente Y hay personas que se bloquean Que no pueden Ni dar las ruedas de prensa Y si no leen Mueren Entonces ¿Qué se hace normalmente Con ese miedo? Lo primero que hay que hacer Con el miedo Es aceptar que lo tienes Porque tu cerebro Es muy sabio Y es muy listo Si tú le dices a tu cabeza No, no tengo miedo Estás engañando Absolutamente a tu cerebro Y además Estás fabricando Mucha desconfianza En ti mismo Y fijaos Cómo son las cosas Si tú fabricas Desconfianza en ti mismo El cerebro Cuando te ofrecen Un nuevo trabajo Un nuevo reto Y te dicen Bueno, y tú Este trabajo Tú, Candela ¿Te crees capaz De poderlo llevar a cabo? Si yo me paro a pensar A lo mejor digo Pues a lo mejor Sí que lo podría hacer Pero como yo ya tengo Un autoengaño mío Muy constante Muy permanente Lo que significa Que me he engañado Muchas veces Y ya no me fío de mí Cuando me proponen Un nuevo trabajo Va a aparecer ese patrón Que dice A lo mejor No puedo hacer este trabajo No me fío de Candela Porque yo ya me he engañado Entonces ¿Qué quiero deciros con esto? Primero que no nos engañemos Que tratemos de decir Tengo miedo Y no No, no tengo miedo No, no, no tengo miedo Porque eso no va a funcionar nunca Lo primero que hacemos Es aceptar el miedo Segunda cosa que hacemos Vamos a analizar Vamos a analizar A qué tenemos miedo Entonces En el caso de la comunicación Que eso lo tendríamos luego Que traspasar Al miedo De estar en casa Al miedo A la incertidumbre Pero por conectarlo Un poco con el mundo En el que yo me muevo más Cuando trabajamos Una persona Que tiene mucho pánico Empezamos a desmenuzar A ver ¿A qué tienes miedo? No A quedarme en blanco Bueno Si te quedas en blanco Lo que tienes que hacer Es primero Estudiar en casa A pesar de haber estudiado Te puedes quedar en blanco Evidentemente ¿Qué tienes que hacer? Pues llevar una hoja Por ejemplo Una hoja Con cuatro o cinco frases Que son las que luego Vas a desarrollar No, pero es que no hay atril Bueno, pues te metes la hoja En el bolsillo ¿Cuántos políticos? Así ¿Cuántos? Hay vídeos estupendos En los cuales se ven A gente muy importante A presidentes De países muy importantes Sacándose la chuleta Del bolsillo Abriendo el papel Y leyendo No pasa nada Bueno, vamos a desmenuzar Ese miedo Sacamos el papel Pues leemos Ah, pues sí Pues mira Puede ser que sí No, es que tengo miedo A hacer el ridículo Digo, bueno En hacer el ridículo Lo haces Si te pones a hablar Sin respirar Y a soltar Cosas para rellenar el tiempo Pero es que nadie Te está obligando A rellenar el tiempo Es que nadie Te está obligando A hablar a esa velocidad Eres tú El que te estás imprimiendo Esa velocidad Porque si te quedas en silencio Te parece Que estás haciendo el ridículo ¿Por qué? Vamos a seguir desmenuzando ¿Qué pasa si te quedas en blanco? Es que la gente va a pensar Que no me lo sé Es mentira Yo ahora me acabo De quedar en blanco Por ejemplo Me acabo de parar Estoy hablando más despacio Ahora Vosotros no estáis pensando Que yo me he quedado en blanco Lo que la imagen Que os estoy trasladando Es de que estoy reflexionando Entonces Lo que siente una persona Cuando se queda en blanco Es que los demás Van a pensar Este es tonto No se lo sabe Y es mentira Vosotros que estáis Del otro lado Estáis pensando Candela Está reflexionando Este político Que está hablando Está reflexionando Pero no Pero uno tiene pánico Tiene que rellenar el tiempo Tiene que rellenarlo todo Porque si no aparece Como que uno no se lo sabe Y es mentira Entonces cuando tú te paras Y te calmas Tienes tiempo de pensar Y no dices tonterías Bueno pues ya vamos De esta manera Que os he puesto Unos cuantos ejemplos Vamos desmenuzando el miedo El miedo queda ya desmenuzado Entonces a partir de ahí Yo siempre hago un trabajo Que me funciona muy bien ¿Qué es lo peor Que te puede pasar? ¿Qué es lo peor? Vamos a poner si queréis El ejemplo del confinamiento ¿No? Estoy en el confinamiento ¿Y qué puede pasar? Pues el trabajo La familia ¿A qué tenemos miedo? Pues a que no nos quieran A quedarnos en la calle Pues ponte lo peor ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me quede sin trabajo Pues me tendré que ir a vivir A casa de mis padres O un amigo Me tendrá que hacer un hueco En su casa una temporada Ya poniéndonos en lo peor Que es que eso no va a pasar Pero ya para que te calmes Y te tranquilices Te pones en lo peor ¿Qué puede ocurrir? Que me quedes sin dinero Porque bueno pues a lo mejor Te tienes que ir al campo a vivir Y pones una huerta Y lechugas O sabe Dios O sea es que nunca va a pasar Algo tan tremendo Y si pasa ¿Por qué voy a sufrir a crédito? Es que me puedo Enfermar con el COVID Pero si todavía no has enfermado Y si has enfermado Hay mucha gente Que lo ha superado Entonces Ponte en lo peor Para darte cuenta Que lo que te va a ocurrir Probablemente nunca es tan malo Como lo que tú estás pensando Entonces Vamos a tratar de dominarnos Y vamos a tratar De dominar esos pensamientos Te pones en lo peor Te familiarizas Con ello Yo por ejemplo Ahora mismo estoy haciendo Un trabajo personal Que llevo muchos años haciendo Yo tengo Pánico A la muerte De mis seres queridos No a la mía Yo mi muerte La tengo Yo he sido muy feliz Yo ya me puedo ir de aquí Muy tranquilita Porque me ha pasado de todo He pasado todo lo que tenía que pasar He querido todo lo que he tenido que querer Y he trabajado O sea Me siento muy realizada Afortunadamente Gracias a Dios Y no tengo ese problema Pero me da pánico En la pérdida de seres queridos Entonces estoy haciendo un trabajo Ahora con una persona maravillosa Además Que se llama Pino Betancur Que es una mujer estupenda Un trabajo con el tema de la muerte Fíjate que barbaridad Porque dices la muerte Como que todo el mundo La queremos apartar Es lo que a mí me da miedo En este momento Y lo demás no me da tanto Me da miedo La muerte Pero de mis seres queridos Entonces yo ahora estoy trabajando Con la muerte Entonces fíjate que cosa tan Parece aparentemente muy tétrica Pero yo ya le he puesto cara Ya le he puesto ojos Ya sé cómo me mira Ya sé cómo es Entonces De momento Me estoy empezando A familiarizar Con la palabra Con la sensación Con tal Y bueno Ahí voy a empezar Un trabajo personal Porque ya El miedo escénico Ya lo tengo superado El miedo a perderme Económicamente Lo tengo medio Trabajado Pues vamos a intentar Trabajar cada uno Nuestros miedos Para no sufrir Más De lo que nos corresponde En ese sentido Cande En ese sentido Quería hacerte una pregunta Yo estoy haciendo Mucho trabajo Acá desde Casa de Paz Con personas Que quieren Como aprender Todo ese tipo De herramientas Para la gestión Del miedo Para la gestión Del conflicto Y prácticamente Me encuentro Con que muchas veces A lo que más tememos Es lo que más Atraemos Me encuentro muchísimo En consulta Digamos que Lo que más he encontrado En consulta Durante la época De la pandemia Es los conflictos Entre parejas Y los conflictos De padres e hijos Entonces De alguna manera Esta tensión Que tenemos De pronto Las personas De un conflicto De pareja Que los pueda conducir A un divorcio O a veces Los padres Quieren tener Las mejores relaciones Con sus hijos Y dicen Bueno Qué lindo sería Que en esta época Que tenemos A los hijos Conviviendo en casa Que no siempre Están los hijos Conviviendo en casa Porque muchos De los hijos Digamos En la experiencia Que yo estoy teniendo Con mis consultantes Es que Los hijos Han tenido que repatriarse Entonces Si teníamos En mi caso Los hijos Viviendo en casa Muchos hijos Estudiando en Boston En las universidades Alrededor del mundo Esos hijos Que ya tenían Una libertad Que ya se habían Ido de casa De alguna manera Se ven forzados A regresar al hogar Y ahí es cuando Empiezan un montón De fricciones Un montón de conflictos Y en lo que podría Ser una bendición Se convierte Entonces En un martirio Que es esta Convivencia Obligada Además Por un montón De tiempo No solamente Con la pareja Sino Con los hijos Entonces ¿Cómo gestionar Desde una comunicación Asertiva Y ojo Porque me encanta El tema De la comunicación No verbal Estos hijos Que te Que te hacen Así con los ojos Y estos hijos Que de alguna manera Te dices Pero que eres imbécil Que no me entiendes O cualquier cosa Pero que no te lo dicen Hablando Sino que te agreden Con la mirada Estoy encontrando Un montón de conflictos En las casas Que si levantáramos Los techos Digamos que yo creo Que esos son Los conflictos Predominantes Durante la pandemia ¿Qué consejo Puedes darle A las personas Desde esa comunicación Que tú manejas También Y que tú sabes Y que tienes Esa experiencia Para poder atenuar Ese dolor Y para poder Darle a las personas Esas herramientas De qué hacer Con ese dolor Que se nos queda Incrustado en el alma Cuando tenemos Ese conflicto permanente Con nuestras parejas Y con nuestros hijos Es un tema Tan precioso El que tocas Tan importante Y tan profundo Y tan amplio Que sería Para una conversación Larga Pero yo voy a tratar De decirte Varias cosas Que me parecen Importantísimas Mira Normalmente las personas Nos quedamos mucho En el qué Y no en el cómo A veces en las discusiones O en las reuniones Familiares Estamos Perdemos la razón Perdemos muchas veces La razón Por la manera En la que nos expresamos Por cómo levantamos La voz O por en general Por cómo decimos Las cosas Pero fíjate tú Lo que has dicho Con respecto A la comunicación Entre padres Hijos Parejas Y tal Hace muchos años Que yo me planteaba Yo que quiero Tener paz O razón Ojo Yo quiero tener paz O quiero tener razón Y luego Es una pregunta Que os dejo ahí En el aire Yo normalmente Suelo elegir Tener paz Y luego te voy a decir Alguna técnica Por otro lado Planteémonos Planteémonos Es una pregunta Que a mí me da mucha risa Pero es real ¿A ti te quieren en casa O te aguantan? ¿Te quieren o te soportan? Ojo Hay muchas personas A las que Pues nos las tragamos Por amor Pero a ti te quieren Porque te quieren O te aguantan O sea Hay que pensar ¿Qué comportamiento tienes En tu vida familiar? Como hija Como mujer Como madre Etcétera Etcétera A ver si te están aguantando Por lo que te quieren Porque a lo mejor Tu comportamiento No está siendo El más adecuado Y hay otra cosa Yo te hablaría De varias Pero una más La escucha activa Nosotros normalmente Tenemos conflicto Porque Claro Está muy bien Los que te dan La razón Que te den la razón Es estupendo Porque entonces Esta es de las mías Anda Paula piensa lo mismo que yo Que bien es de las mías Ahí no hay conflicto Anda Políticamente piensa como yo Bien Esta es de las mías ¿Cuándo viene el conflicto? El conflicto viene Cuando no opinan Lo mismo que tú En el momento que una persona No opina lo mismo que tú Entonces ya estás Aparece como Digamos El miedo Ya estás a la defensiva Porque no opina como yo Qué bonito sería Que parece el título De una película Qué bonito sería Que Tú fueras capaz De expresar Lo que piensas Y lo que sientes Sin tener que entrar En conflicto Con la otra persona Vamos a ver Yo te voy a explicar Mis argumentos De lo que siento Oye mira Mamá Yo he estado viviendo En Harvard Yo ahora no puedo llegar aquí Que tú me trates Como si fuera una niña De 15 años Porque tengo 22 Y entonces Y tú explicas tus argumentos Pero ojo Los explicas Sin Oye mira mamá Y tú tampoco Oye mira niñita El tono Es el como Que es el que te decía antes Es fundamental Entonces antes de que el tema Suba Es mejor Primero bajarlo Y entonces a partir de ahí Hay dos cosas muy importantes Una es La escucha La escucha física Con la oreja Y la otra es La escucha emocional Que no sabemos Escuchar de manera emocional Vemos que la otra persona Se está calentando Se está enfadando Y entonces ¿Qué hacemos? Seguimos con la discusión Cuando vemos que una persona Se está empezando a enfadar Aunque tengamos razón Nosotros Y no el hijo O nosotros Y no el marido Lo que no podemos hacer Es continuar Hay que parar Hay que parar Entonces cuando paras ¿Qué ocurre? Si tú paras Y empiezas a mimetizarte Con esa persona Decir Oye veo que te estás enfadando Pues claro que me estoy Sí bueno ya me he dado cuenta Me gustaría saber Vamos a indagar Vamos a indagar A mí me gustaría saber ¿Por qué te estás enfadando? Me gustaría saber ¿Qué es lo que he podido decir o hacer Para enfadarte? Porque tú a esa persona Le ayudas A desmenuzar esa sensación Y además Le estás enseñando también A un hijo O a una pareja Le estás enseñando A que se autoanalicen Porque nosotros habitualmente Las emociones Las tenemos muy instintivas Y no las manejamos Ahora está muy de moda El manejo de las emociones Pero no es fácil Porque te sobrevienen Te salen Vamos a preguntarle A esta persona Oye mira Yo no entiendo ¿Por qué Te has resultado Tan Violento Que yo te diga Que aquí hay unas normas Y tal No sé si te estoy entendiendo Bien o mal Pero parece como Que te estás sintiendo Que yo estoy entrando En tu intimidad O que yo te estoy Acusando de ser una niña Cuando eres una adulta Yo perdóname No he querido decir eso Me estoy equivocando Indagas Pregunta 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 Entérate realmente ¿Qué es lo que le está pasando A esa pareja? O a ese hijo Entérate Porque si tú no te paras Y preguntas Eso va a subir Como una montaña Porque tú Tú hablas Desde tu propia biografía Yo estoy interpretando La vida de mi hijo Con mi biografía Y mi biografía No es la biografía De mi hijo Porque yo tengo Más de 50 años vividos Y mi hijo Tiene poco más de 20 Entonces Él va a cuestionarse Y a contestar A mis preguntas Con su propia biografía Y yo con la mía Y así no nos vamos a entender Como yo quiero entender Lo que tú me estás contando Porque veo que esto Está subiendo Yo primero planteo No dejes Como dice mi amiga Laura Rojas Marcos Que es una psicóloga Espectacular No dejes que toque fondo Nada No dejes que toque fondo El miedo Que toque fondo El cabreo El enfado No dejes que toque fondo La depresión Cuando estés notando Que vas a tocar fondo Para Cuando estés notando Que en casa Está subiendo el volumen Baja el volumen Y cuando estés notando Que tu pareja O tu hijo Se están solidiantando O tu madre Para Y pregunta No entiendo muy bien Por qué te estás enfadando Tanto conmigo ¿Qué he podido yo hacer? Para Y luego investiga Y luego hay otra cosa Paula Muy importante Y es la escucha La escucha activa Está muy de moda Y yo insisto Vivimos A mí me gusta mucho Repartir el mundo En mitades Para entenderlo Los que hablan Muchísimo Y los que Escuchan Si ahora mismo Yo os preguntase A vosotros De verdad Con sinceridad Deciroslo a vosotros mismos ¿A qué porción Pertenezco? ¿Soy de los que Habla 60% 70% Y escucha 30% O soy 50% 50% Que de esos hay muy pocos O soy de los que Cayo 30% Y escucho 60% Para mí En el equilibrio Está la virtud Pero En este En general Yo creo que ahí Nos igualamos Colombia España Y todo el ser humano Normalmente Tenemos una gran necesidad De comunicar Y de hablar Nos interesa más contar Y que nos escuchen Que escuchar Tener buenos amigos Escuchantes Es dificilísimo Tener en la familia Marido O mujer Escuchante Es dificilísimo Porque vienen cansados O venimos cansados Y encima tienes que contar Poner la oreja Es un acto De generosidad Tan brutal Que no estamos dispuestos Porque para qué Le voy a escuchar Si él viene cansado Y yo más Si mi hijo Entonces Normalmente Escuchamos Para contestar Pero no escuchamos Para escuchar Yo os voy a poner Un ejemplo Que me indignó Yo tengo una vecina Una amiga A la que adoro Y un día Contando una cosa Mía personal Y un día Yo estaba En uno de los momentos Más dramáticos De mi vida Porque yo acababa De tomar una decisión De divorciarme Y yo estaba destrozada Y justo me llamó La vecina Y me preguntó Y yo le dije Pues era buena amiga Pero vamos Tampoco era tan íntima Y vino a casa No, no, no Venga usted acá Venga usted acá Que ahora mismo Habla usted conmigo Ya verá Y entonces Sentó conmigo Yo le conté Digo pues mira Estoy un poco triste No sé si tengo ganas O no De contarte todo En profundidad Pero llegó a las cinco y media De la tarde Se fue a las nueve y media De la noche Y yo no pude explicarle Todavía Por qué había tomado La decisión Porque ella ¿Qué hizo? Lo que yo no quiero Que haga nadie Cuando me está escuchando Utilizar su biografía personal A modo de Uh Mira te voy a aconsejar Pero si es que yo no quiero Que me aconsejes Si es que yo lo que quiero Es hablar No, pues te voy a decir Uy Lo que tú me cuentas Bueno Eso es normal O lo has gestionado Uy Qué barbaridad Estás haciendo calificativos Pero no califiques Lo que estoy diciendo No digas Ay qué bien O qué bien O qué malo me lo juzga Ah esto está bien Esto está mal Ah esto Ah pues sí Es que yo no quiero eso Es que yo quiero que me escuches Porque en este momento Lo que necesito es que me escuches Y eso es lo que falla En muchas relaciones De familia De pareja Y más en el confinamiento Escucha activa Paula Entonces escucha Mimetizarte con la emoción De la otra persona Parar Antes de llegar A estallar Todo eso Haría que nuestra convivencia Fuera Fácil Y no es tan difícil Pero no lo hacemos Investiga Qué está sintiendo Esta persona Cuando un hijo Se pone histérico Y no sabe por qué Cuando un marido De repente Estalla Pregúntale Cómo te estás sintiendo Acompáñale En ese sentimiento Acompáñale En esa emoción Para que esa persona Se vaya vaciando Y no estalle Porque si no Es imposible Luego retomar Cuando tú has estallado Se dicen cosas Que no se deben decir O se ofende Y cuando Has faltado al respeto Es muy difícil Muy difícil Sobreponerse a esto Por eso fallan Muchas relaciones Porque se dicen Cosas muy brutales Que luego es muy difícil Perdonar Así es Me he encontrado Con un montón De consultantes Con esto que estás diciendo Tú De la agresión verbal De ese momento En el cual Nos salimos de casillas Y la persona Empieza a gritar Y entonces Los hogares Se empiezan a convertir En unas corrientes Subterráneas De hostilidad De hostilidad De silencio En donde Esta persona Agredió a la otra Le faltó el respeto Padres a hijos Parejas Y entonces También hay un montón Hablando de la comunicación Activa Y de la comunicación No verbal También hay un montón De silencios dolorosos Candela Yo he visto Que las personas Se dejan de hablar Cortan la comunicación Y muchas veces No sé Si está En el mismo nivel De dolor Cuando hay Unas agresiones Cuando ahí La persona explota Y grita A la otra persona Comparado Digamos A este silencio Que te apuñala Que te duele Que te rompe el corazón Porque también Pasan quizá Semanas En las que No se hablan En las que No se comunican Y eso también Es otro tipo De agresión Es tremendo Fíjate Estas parejas Estamos muy acostumbrados A ir a un restaurante Y ver estas parejas Que se pueden pasar Toda la comida Sin hablarse Mirándose Vamos a ver Tampoco podemos Digamos Dignificar El diálogo Constante Es decir Está bien Está bien de vez en cuando Tener momentos de silencio Pero como no Yo por ejemplo Que me encanta ir a Ibiza Que es una de mis islas favoritas No hay cosa que más me entusiasme Que sentarme en el Marisol Que es la terraza típica de allí Sentarme con quien sea Viendo pasar Por decirlo de alguna manera La fauna humana Que por allí pasa Y anda Además yo como soy experta En comunicación no verbal Me divierto Que me mato De ver Cómo se comunican Qué gestos hacen Las caras Bueno es muy divertido Está bien de vez en cuando Estar en silencio Pero El silencio no deseado Es muy doloroso Cuando tú estás esperando Que tu pareja te pregunte ¿Te veo mala cara? ¿Te pasa algo? Pero te dice No voy a preguntar No sea que me lo cuente Porque yo ahora mismo Quiero ver una película En Netflix Que me va fenomenal Y como le vaya a preguntar esto Me va a soltar el rollo Hay silencios Que son absolutamente criminales Y Yo creo que si de verdad Quieres a una persona Si tú notas Que ese silencio Lo necesita Fantástico Mira Te veo que estás en silencio Yo prefiero Yo es que soy de preguntarse Será mi faceta periodística Pero yo siempre pregunto Prefiero quedarme O sea Pasarme de preguntas A quedarme con la duda Si he actuado bien O he actuado mal ¿No? Como la peor gestión Es la que no se hace Entonces mi gestión Es preguntarte Te veo muy callado Si el que está sufriendo Es el que está callado Yo siempre digo Te veo muy muy callado O te veo muy callada Entonces No sé si tú quieres Que yo te respete Este momento de intimidad O te gustaría Compartir conmigo Lo que estás sintiendo Porque hay veces Que tú necesitas ese silencio Pero muchas veces Te acabas de pelear Con tu pareja O estás llorando Y notas como que No te hacen caso Y tú necesitas No que te dejen en silencio Sino que te hablen Eso es cuando eres tú La persona Que estás del otro lado Ahora El tema de los silencios En general Paula Si en una relación De pareja Acaba de haber Una discusión Muy gorda En la que habría Que haber hablado De los temas Y uno dice Mira ¿Para qué? Cuando tú empiezas A tapar con silencios Problemas de relación Eso se hace Una gran montaña Llega un momento Que Por no sufrir Tú ese problema Lo vas archivando En una estantería Y en otra Y en otra Y entonces Hay una serie de temas Digamos como tabús Este tema no lo voy a tocar Porque sé que este tema Genera conflicto Y además nunca llegamos A una solución correcta Entonces no lo voy a tocar ¿Qué ocurre? Que eso un día va a estallar Un día va a estallar Y además ocurre otra cosa Que es mucho peor Cuando tú empiezas A tapar con silencios Muchas cosas Llega un día En que la relación Que tú tenías Se ha convertido En otra cosa Completamente diferente Y entonces tú dices Pero Es que mi relación Ha cambiado Es que mi pareja Ya no es la que era Es que Pero a lo mejor Tu pareja ha cambiado Pero tú también Has cambiado Entonces cuando pasan Estas cosas O estás detectando Que empiezan a pasar Hay que volver Al origen Al inicio Cuando nuestra relación Iba bien Y funcionaba bien ¿Qué es lo que ocurría Entonces? ¿Por qué yo Me enamoré De mi pareja? ¿Qué es lo que a mí Me encantó De mi marido? ¿Qué es lo que Cuando yo me llevaba Bien con mi hijo ¿Qué es lo que ocurría? Entonces cuando tú Te paras a pensar En ese momento ¿Qué es lo que me enamoró? ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora? Ahí es donde te das cuenta ¿Qué es lo que ha cambiado? Y ahí tienes argumentos Para hablar Y decir Es que fíjate Yo no sé En qué momento hemos pasado De aquí a aquí Nunca nos acostábamos Sin darnos un beso Por las noches Ahora hay muchas noches Que yo me doy la vuelta Estoy llorando Y tú ni te enteras Que estoy llorando O sea ¿Qué ha pasado Para que esto haya ocurrido? Hay que analizar Y volver al origen Y ver cómo se puede reconstruir Antes de que aquello se rompa No se puede esconder Con los silencios Los problemas Porque estallan Tarde o temprano Los conflictos Hay que afrontarlos Y hay que negociar Que ese es otro tema ¿No? Que negociar los conflictos No se pueden tapar Paula No estás de acuerdo conmigo Pero tú que eres coach Y que en esto también Tienes muchísima experiencia Cuando uno mira para otro lado Y oculta y calla O cuando uno no se siente escuchado Y siente que la persona Que más quiere Que es su pareja No tiene ningún interés En saber Por qué Estoy en silencio Ahí empiezas a sembrar Una semilla peligrosa Peligrosa Da mucha pereza Porque da pereza Y nosotras Porque hablamos mucho además Pero hay que hablar A mí me dicen muchas veces Resume Resume Sobre todo mi hijo Mamá Al grano Resume Porque los hijos Los hijos además Solamente Paula Quieren que le digamos Las cosas una sola vez No nos damos cuenta Y nosotras somos En general la mujer Lamento decirlo Porque a mí no me gusta Hacer comparativa Entre la comunicación Del hombre y de la mujer Las mujeres solemos ser Un poco reiterativas Fíjate Me acaban de poner una multa Y me ha parado Y me ha quitado tres puntos Y no sé qué Pero fíjate Yo no sé por qué lo ha hecho Porque yo realmente Iba mirando el teléfono Y vuelves Pero si es que yo Iba mirando el teléfono Y vuelves a contarlo Entonces claro Nosotras lo repetimos Pero da la casualidad De que en general El género masculino Y los hijos en general Con una vez Les basta Entonces Porque no has estudiado Has estudiado Para que haya mejor convivencia Y más todavía En el confinamiento Que están estudiando Todos los niños Pobres por internet Con una sola vez Parece ser suficiente Paula Como madres Parece ser suficiente Así es Quiero rescatar Un tema Que has mencionado Varias veces Es el tema De la biografía Cada uno de nosotros Tiene una biografía personal Y desde su biografía Como lo hemos estudiado En el coaching Cada uno tiene Sus creencias Sus creencias personales Sus vivencias La interpretación De la historia personal De cada persona Y sus condicionantes Entonces Qué difícil es Cuando nos vemos Obligados A esta prueba espiritual De convivir Con los miembros De nuestra familia Con los que no convivíamos O con los que no convivíamos Tanto tiempo Como es la pareja Los hijos Los padres Y tenemos Y tenemos que De alguna manera Conciliar Tus creencias Con las mías Negociar Tus creencias Con las mías Y llegar a un punto Neutral De equilibrio En donde podemos Alcanzar la serenidad Dentro del hogar En este sentido Me gustaría Que nos compartieras También Cómo alcanzar Esa negociación De creencias Es decir Yo tengo mi punto De vista Desde mi interpretación De la historia Pero yo me encuentro Con que la otra persona En consulta Tiene su interpretación De la historia Entonces me veo Con que por ejemplo Esta mujer Está yendo Donde su coach El marido Está yendo Donde su terapeuta Y en un momento dado Es muy difícil Conciliar las dos verdades Porque cada uno Es dueño De su propia verdad Entonces ¿Cómo logramos Una negociación De creencias? Fíjate Que ese es un tema Muy frecuente Es una pregunta Preciosa Paula Es yo como coach Me he encontrado Muchísimas veces Con este problema Pero muchísimas veces Y fíjate Y el más difícil El más difícil Con el tema creencias Es a nivel pareja Porque incluso A nivel político Por ejemplo Me ha pasado Te pongo un pequeño ejemplo Nada más De encontrarte Un político Un señor Que Le trabajas La comunicación La comunicación No verbal Le enseñas Le quitas los tics nerviosos Le enseñas A hablar más despacio A expresarse Un poquito mejor Y luego Le ves en la tele Y dices Pero hay algo Que sigue sin convencerme Y yo no sé qué es Entonces cuando Ahí es donde aparece El coaching Que es la parte bonita Del coaching Que es cuando decir Vamos a ver Vamos a analizar Qué es lo que pasa Con esas creencias Tuyas Vamos a ver Para ti Qué es lo más importante Vamos a quedarnos Con tres ideales Tuyos de vida Por llamarlos De alguna manera Que nos puedan entender Los que no son coach Las creencias Las limitantes Vamos a ponernos Con los ideales A ver Pues te dice Este político En concreto Que me viene a la cabeza Pues para mí La libertad La familia Es un valor Importantísimo Y la sinceridad Bueno pues ahora Vamos a desmenuzar Como hacíamos con el miedo Vamos a desmenuzar Para ti La libertad Entonces hablas Con esa persona Y dices Bueno claro A ti te gusta la libertad Pero me estás contando Que tú tienes Una disciplina De partido O sea que tú no puedes Decir lo que sientes No No puedo decir Lo que siento Ah Entonces La libertad Ahí ya empiezo a entender Porque yo la carita La empiezo a ver en la tele Que no Porque no está diciendo Con libertad Entonces otra cosa La familia Bueno y cuando ves a tu familia Bueno Es que los fines de semana Tenemos que hacer inauguraciones Vamos a los pueblos Hacemos un mitin Y tal O sea ¿Cuándo ves a tu familia? Bueno Algún rato El fin de semana Ah Y lo más importante Era tu familia Ah Y no la ves Vale Segunda Sinceridad Resulta que tú quieres decir Las cosas como a ti te gustan Pero claro Tu partido No te deja que tú digas la verdad Tienes que tapar ciertas cosas ¿No? Entonces fijaos Qué conflicto tan brutal De creencias y valores De una persona De una persona que quiere La familia La transparencia La justicia Y no puede Eso es lo que yo veía En la tele Cuando miraba a esta persona Hay algo que está En profunda contradicción Con lo que él piensa Siente Y lo que yo estoy viendo Y te estoy hablando De una persona Que está Pues tendría que plantear Si tiene que seguir en política O tiene que dedicarse a otra cosa Pero fíjate Cuando esto pasa en tu casa Yo he convivido Con personas Que son políticamente contrarias Una persona muy religiosa Y la otra la contraria Entonces Primero Lo primero 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 Que tiene que quedar clarísimo Es que tiene que haber Un profundo respeto A la opinión Del de enfrente Y luego hay otra cosa Que es curiosa Que mucha gente No se plantea Y que es una pregunta Que yo les hago siempre Cuando tengo algún cliente O algún coach O algún Pues alguna Alguno de mis alumnos Una pregunta Oye Perdona un segundo ¿Tú te has planteado Alguna vez en tu vida Que puedes estar equivocado? No te lo estoy diciendo Para convencerte De lo que yo pienso O sea Contéstame esta pregunta ¿Hay alguna posibilidad De que tú pienses Que estás equivocado? Porque aquí había Fijaos No me acuerdo ahora mismo Si era Ramón y Cajal Pero vamos Una persona muy importante Me acordaré Quién es Que daba clase En la Universidad de Salamanca Y entonces Un día Llegó y dio un discurso A los alumnos Y al día siguiente Llegó Y dijo lo contrario Y dijo No, no, no Profesor Pero si usted ayer Dijo lo contrario Y dice Sí Pero eso fue ayer Hoy pienso así Y entonces claro Fue una lección Un poco magistral Para decir Yo puedo cambiar de opinión Porque ayer Pude haber estado cenando Con una persona Que me hizo ver De otro color El mismo problema Entonces Para empezar No tratar De convencer Al otro No Yo no vengo aquí Para disuadir Para convencer Yo solamente quiero Que como mujer Como esposa Como madre Como pareja Quiero que tú Conozcas mis puntos de vista Y me encantaría Explicártelos Para que los entiendas No te los voy a imponer No te pongas A la defensiva Porque cuando aquello Se enquista Es porque la otra persona Quiere imponer Su criterio Pero ¿Por qué quieres Ganar esta batalla Que no es una batalla? Yo puedo convivir contigo Siendo religioso O no Solamente te pido Que cuando me vea Rezar No digas Ya está esta Con los fantasmas No O al revés No Eso es lo que yo Quiero que me lo respetes Y que a lo mejor Puedes estar equivocado Que te plantees Que si hay gente Tan importante Como fulanito de tal Que piensa como yo Si hay un premio nobel Que piensa como yo Pues a lo mejor No es tan raro Que yo sea creyente Vamos a ver Primero planteate Que puedes estar equivocado Y en segundo lugar Vamos a intentar Convivir Con cada uno Con sus creencias Porque yo no te la voy A tratar de imponer El problema Paula Es cuando llegan Claro Los padres Los padres Evidentemente Queremos Digamos Trasladar Nuestras creencias Creencias a nuestros hijos Pero eso forma parte De la educación Creencias y valores Que son muy importantes Entonces ahí sí que está Más justificado Que luchemos Por imponer Nuestras creencias Porque yo quiero Que mi hijo Tenga estos valores Estos principios Y que tenga fe Y que tal Pues ahí es donde Yo tengo mi lucha Ahora En relaciones de pareja Que son igualitarias No tengo por qué Imponer A la otra persona Que piense como yo Ni que actúe como yo Lo que sí que puedo intentar Es convencerle Con mis argumentos Y mis creencias Y lo que yo siento Y luego incluso decir Si yo sé que no te voy A convencer Probablemente Porque Ahora mismo Por ejemplo Estamos viendo Un momento político En España Muy complicado En el cual Hay personas Que piensan Políticamente De una manera Y que haga lo que haga Por eso Por eso Tenemos tan poco Movilismo político Hay una serie de gente Que son los que mueven Siempre las votaciones Que son los que cambian Ahora votó a la derecha Ahora votó a la izquierda Ahora votó al centro Ahora votó Esos son los que cambian Los países Los que siempre votan A la izquierda Y los que siempre votan A la derecha No cambian los países No cambian la política Entonces Pues tienes que pensar Que en tu casa Pasa un poco lo mismo Yo no me puedo Enquistar En pensar siempre Entonces Es verdad Que ya hay veces Que empezamos la discusión Sobre todo con la pareja Y la cara Si no me vas a convencer Habla Eso ya es un mal comienzo Ese no me vas a convencer Habla Es un mal comienzo Que no se note No, no Cuéntame Cuéntame Aunque te crees Que me vas a convencer Pero da igual Escúchalo Escúchalo Y no trates De imponer tu criterio No sé si te he contestado La pregunta Claro Volvemos A la poderosa fuerza De la escucha activa Se conecta Valery Vear desde Colombia Te saluda Te mando un gran abrazo Y te pregunta Candela ¿Qué consejo Nos puedes dar A los jóvenes Para la convivencia Durante la cuarentena? Porque vosotros Además ahora En Colombia Estáis en plena En plena cuarentena ¿Verdad? En plena cuarentena Ahora se están empezando A llenar las UCI Fíjate 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 A mí hay una cosa Que me apasiona De la gente joven Y tenemos una Bueno además Valery Es una preciosidad De ser humano Con lo cual Desde aquí Le mando todo mi amor Y cariño Pero fíjate Que la gente joven Me encanta La necesidad Que tiene De sociabilizar O sea Ahí Yo Claro Yo no lo recuerdo Porque yo ya Ya hace muchos años Que he dejado de ser Así de joven Como Valery Pero es verdad Que para la gente joven Es muy importante La vida social Y entonces Y además somos personas De manada Somos de manada En la etapa evolutiva En la que están ellos En estas edades Todavía necesitan Mucho reconocimiento De la manada Todavía necesitan Ser populares Entre sus amigos Sus iguales A medida que te vas Haciendo un poquito Más mayor Pues digamos Que te va importando Un poquito menos Lo que piensen de ti Te va importando Un poquito menos Si lo que dices Gusta más O gusta menos Y entonces claro Cuando tenemos Las edades De esta juventud Pues estamos muy necesitados De ese reconocimiento ¿No? Reconocimiento social Y lo que nos dicen Nos afecta muchísimo más Pero muchísimo más Que lo que nos puede afectar A las personas mayores Entonces claro Tú estás en tu casa Conviviendo además Con hermanos Y con gente Pues que habitualmente No estás acostumbrada A convivir Y cada etapa además Tiene su Cada peldaño ¿No? Cada etapa Tiene su manera De convivir Yo siempre Siempre Intento Para que no haya Muchos Conflictos O para que no haya Mucha Mucha pelea Yo siempre intento Que no acuséis Es decir Este gesto Porque mira Antes me ha presentado Voy a aprovechar Para decirte Lo que es la sinergología Y luego sigo Contestando a A Valid Este gesto Es muy peyorativo La sinergología ¿Qué es? Es la interpretación De los gestos Mientras hablas ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre También puedes interpretar fotos Pero normalmente Cuando tú estás hablando Estás diciendo cosas Que pueden ser verdad Que pueden ser mentira Que te las puedes creer O no creer Y es mucho más fácil saber Si lo que estás diciendo O lo que está llegando A la gente Es auténtico O no Mientras estás hablando Cuando solamente Interpretas una foto No funciona Entonces La sinergología Viene de Francia Se llama Sinergologie Nació hace como Unos 14-15 años Y en Estados Unidos Son muy expertos En analizar a los presos O a los reos Cuando les están juzgando A ver si su gestualidad Es acorde A la sinceridad De lo que están diciendo O están mintiendo A un juez Etcétera Entonces es muy apasionante Por ejemplo Si yo por ejemplo Estoy poniendo en duda Que tú eres una gran coach Probablemente Lo que va a hacer Paula Es Que se va a rascar La zona del bigote Que es la zona De la autoestima Del autoconocimiento Si yo le digo Paula ¿Tú crees que estás capacitada Para ser coach? Igual va a una zona La zona derecha A la zona izquierda Dependiendo de la zona emocional O la zona intelectual Una de las zonas Está planteando Si está capacitada Y en otra de las zonas Si se rasca por otro lado Está planteando Si le gusta o no le gusta O sea Ese tipo de cosas Que tienen mucho que ver Con la Bueno que tienen todo que ver Con la comunicación no verbal Es de lo que trata La sinergología Te lo digo Para que no se nos olvide Luego Es que a mí nunca me gusta Decir cosas Que luego no explicas O que prometes cosas Que luego no das Por eso te lo he metido Aquí de cuña Entonces Estábamos hablando Del tema de los conflictos A mí lo que me gusta Antes de meterte En un conflicto Que te lleve A una rotura De relación Yo siempre intento No acusar al otro Es decir Porque tú Y vas Y sacas la pistola Es lo peor Este gesto es terrorífico Este gesto hay que erradicarlo De la comunicación Es muy común Yo siempre que se me escapa Procuro lanzarlo al cielo Que tiene otro significado Entonces Mejor señalar con la mano Entonces yo te diría No pasa Valería Yo te diría No O sea No te enfrentes Y no te sientas agredida Es decir No provoques el conflicto ¿Qué quiero decir Con esto? Cuando tú A una persona A mí A tu hermana Porque tú Automáticamente Cuando tú te pones A señalar a una persona Esa persona Se va a defender Siempre se va a defender No Paula Tú lo que me has preguntado Es Tú te vas a defender Aunque estés pensando Parecido a mí O lo mismo que yo Oye tú Ayer cogiste la tele Esa persona Si le estás acusando Se va a defender Sin embargo Te dice Oye mira Todos los días Te toca a ti Quedarte con el mando Simón Ya vale Si tú Simón se va a defender Y va a decir No porque Y va a contar las veces Que cada uno se queda con el mando Sin embargo Si tú le dices Oye mira Simón Yo me siento mal Si cada vez que me siento aquí Tienes que ser tú El que coja el mando A mí no me haces sentir bien Me hace sentir como que no te importo nada Como que aquí lo único que importa Eres tú Y yo no sé si estoy opinando bien o mal Pero tú cuéntale tus sentimientos Entonces en ese momento La persona que tienes enfrente Se va a dar la vuelta Y va a decir Ay pues Pues fíjate Pues yo no te quería hacer sentir así Mientras que si tú acusas Señalas Generas conflicto Entonces No generes conflicto gratuito No señales No acuses Es una primera técnica Y ya no te quiero contar Entre parejas Hay mil casos de No me has dejado en ridículo Porque estaba tu exnovia Y la has mirado No sé qué y tal Y entonces Al final terminan defendiendo a la exnovia La odiaban Pero la defienden Si tú dices Oye me he sentido fatal Cuando estaba tu exnovia No sé si me he sentido muy ridícula Me has hecho sentir Que te ha hecho sentir el qué Por Dios Da la vuelta De aquí Pasamos Aquí Entonces Valery Importantísimo Esto que te estoy comentando No acusar Comentar Hablar Y sobre todo Decir Cómo te sientes Con la actuación De la persona Que tienes delante Así te vas a quitar el conflicto No me ha gustado Que te sirvas el arroz Todos los días Tú el primero Me siento mal ¿Quién te va a discutir Lo que tú sientes? Si lo sientes de verdad ¿Quién te lo va a discutir? Nadie te lo va a discutir Entonces Digamos que bueno El tema de conflictos Es muy amplio Pero esto es una técnica Elemental Que a mí me gusta mucho Porque funciona muy bien Porque empiezas a cambiar Tu manera De interrelacionarte Ante el potencial conflicto Y lo paras Es una buena técnica Perfecto Muy bien Diego Antonanzas Nos comunica No hay culpable O peores Yo no tengo por qué Juzgar Si tu comportamiento Es mejor Hombre A no ser que sea Un comportamiento Anómalo Agresivo O me levantes la voz Entonces sí Ahí pierdes toda la razón Pero Para la convivencia Yo no tengo por qué Pues no Ahí luego viene la negociación Vamos a llegar A una negociación Vamos a intentar A ver de qué manera Porque fíjate Que esto es muy importante Paula La negociación Y también a lo mejor Tiene mucho que ver Con la pregunta Que hacía Valeri La negociación Si yo soy una persona Que me gusta Vivir en el campo Y mi pareja En la ciudad Entonces yo lo que quiero En este momento De mi vida Es Irme al campo A toda costa Entonces yo Cada vez que cojo Por las mañanas El coche Y no Me meta en el centro De Madrid Y me traga el atasco Me voy a amargar La existencia Me voy a acordar De mi pareja Le voy a decir Que es lo peor Y entonces Nunca va a haber Pues digamos Armonía Porque yo siempre Voy a sentir Que soy perdedora Entonces el famoso Ganar-ganar De Kobe Vamos a intentar Negociar los dos Bueno vale Yo me voy a ir a vivir A mi casa de campo Yo tengo una Una compañera Con la que trabajo mucho Monse Martínez Que maneja muchísimo Todas las técnicas De negociación Pero en este caso Por ejemplo En este caso Que os acabo de poner Bueno mira vale Pues yo me voy a ir A vivir al campo Pero mira Tú todos los veranos Te vas a venir Al pueblo de mi madre Que no te gusta venir Una semana entera Y nos vamos a ir allí A comer buenos potajes Y garbanzos Y tal A cambio de que yo A cambio de que yo Me vaya al campo Y además me vas a llevar Tres días A Ibiza O a Mallorca Que a mi me encanta ir Entonces yo que ocurre Que cada vez que cojo El coche por las mañanas Para meterme en la ciudad Con el atasco En lugar de estar diciendo Que horror Que desastre Y amargarme Y acordarme De todos tus parientes Lo que me voy a acordar Es de ese maravilloso verano Que voy a pasar en Ibiza Y de esa semanita De garbanzos Que voy a pasar con mi madre Es un ejemplo De lo que puede ser Una negociación Hay que negociar No imponer El criterio Y eso también vale en casa Valery Para llevarte bien En este confinamiento Vamos a negociar A ti te gustan Las películas de tiros A ti te gusta el fútbol Y a mi las románticas Vamos a negociar Se está yendo la Ah ya Paula Creí que se estaba yendo Tu imagen Sí No sé si te contesté Sí Perfecto Perfecto Cande Digamos Hay que ser A nivel A nivel de la manada A nivel social ¿Cuál crees que han sido Los aprendizajes Para una nación Como España Después de este confinamiento Y después de esta pandemia? Porque yo considero Que estamos en un momento Muy poderoso De transformación Esta pandemia Nos ha invitado A mirarnos A nosotros mismos No solamente como nación Como país Sino también como seres humanos Cada uno de nosotros En nuestra individualidad ¿Cuál crees que ha sido El aprendizaje Y la lección Digamos desde un ámbito Espiritual Y en un ámbito Existencial Para una nación Como España? Pues fíjate que Ha sido Tremendamente Potente Lo que ha pasado De manera generalista Luego cada uno De manera individual Ha vivido sus procesos Pero si en algo Estamos todos Absolutamente de acuerdo Es en que Nosotros Habitualmente Hemos sublimado Todo lo material Todo lo que es material Todo lo que es Excesivamente Económico Digamos Lo estábamos Sublimando Porque No nos habíamos dado cuenta De la maravilla Que eran Estas primeras comidas Que estamos teniendo Yo hoy me he reunido Con trece amigas Y no nos podíamos Besar todavía Pero Nos mirábamos Con una emoción Y Diciendo ¿Cómo es posible Que algo como es Reunirte con un grupo De amigos En un restaurante Sea algo tan especial? Entonces yo creo Que nos hemos dado cuenta Por primera vez Nos hemos empezado A dar cuenta De que No estábamos trabajando Esa parte Del cariño Del afecto Además Fíjate la tragedia Que nos hemos Tenido que separar De nuestros padres mayores Que normalmente Pues sí Son mayores Pero yo hago mi vida Pero yo le veo De vez en cuando Y cuando tú No has podido ir A abrazar a tus padres Y has visto Que están solos Metidos en una casa De 60 metros cuadrados Con 88 años Que no pueden salir También Ha provocado Una generosidad En muchas personas Que yo desconocía Que han tenido que ir Al supermercado A llevar la compra A sus padres Yo creo que ha habido Como Un movimiento De conciencia De que Hay cosas Que no estábamos Haciendo bien Luego cada uno Tiene las suyas Pero nos hemos dado cuenta Que ha habido muchas cosas Que de verdad Que no estábamos Haciendo bien Paula Lo que me da La pena Es que yo no sé Si esto Lo vamos a olvidar O no Porque nosotros Somos un país Que olvida rápidamente Lo malo Una persona puede hacer Una cosa terrorífica Que a los dos días La hemos olvidado De hecho Nosotros políticamente También estamos viviendo Situaciones tremendas Y al día siguiente Y al día siguiente Se ha olvidado Es todo como Muy efímero Pero yo tengo La sensación Y la esperanza De que un porcentaje Muy elevado De personas Han empezado A valorar La importancia De la amistad La importancia De la familia La importancia De saber Ser amigo De ti mismo De estar solo En una habitación Porque no puedes Contagiar a nadie No debes Contagiar a nadie Y todas las horas Del día Están aquí Para ti solo Afortunadamente Con las redes sociales Y tal Pues ganamos mucho En comunicación Pero nos hemos visto Obligados A enfrentarnos Con nosotros mismos Y yo creo que ha habido Como una especie De auto Ganas De conocerte A ti mismo Y de Protegerte Para que Cuando vuelva a ocurrir Que no sabemos Si puede haber un rebrote En octubre O en noviembre Estoy segura Que muchos de nosotros Vamos a tomarnos Este nuevo confinamiento Que quiera Dios Que no ocurra De otra manera Completamente diferente Muy diferente De verdad Yo creo que sí Nosotros acá en Colombia Hemos invitado Digamos yo Desde lo que hago Y me imagino Que tú también Desde nuestro Hacer del coaching Digamos como una herramienta Para que las personas Puedan transformarse A sí mismas Pues yo creo Que también Estamos enfrentados A dos vertientes Las personas Que se quedan En la queja Las personas Que se quedan En la frustración Las personas Que se quedan En la victimización Y aquellas personas Que deciden Aprovechar estos momentos De confinamiento Para su autotransformación Y para su trascendencia Yo me he encontrado Con las dos personas Con este tipo De personas Que dicen Bueno Si me tengo que quedar Confinado Si me tengo que quedar En casa Pues voy a hacer Un curso de espiritualidad Voy a quizá Enriquecer mi oración A acercarme a Dios A acercarme a mis hermanos A trabajarme a mí mismo Como ser humano Para convertirme Es verdad Es verdad Pero ¿Qué hacemos O qué pasa Con aquellas personas Que se quedan presos De la victimización Y de la insatisfacción? ¿Qué insatisfacciones Podemos hacer? Sí Mira Está aquí Una queridísima amiga Gran periodista Guapísima mujer Que se llama Eva Armenteros Que es amiga mía Compañera de televisión Que dice Yo me he enamorado De mí En este confinamiento Eva Y es verdad Es verdad Que lo ha hecho Porque se ha Ha empezado a trabajar Como una loca A hacer entrevistas Interesantísimas Por las que yo he seguido Y Eva es de las que De las que afortunadamente Ha tenido este proceso Tan bonito Y perdona Nos queda un minuto cuarenta Para que no Dime Repite Perdona la pregunta Que como me dejé ¿Qué invitación ¿Qué invitación Podemos hacerles A las personas Que se quedan presas Del victimismo Y de la insatisfacción? Sí Pues te voy a decir una cosa En esta vida Tenemos que elegir siempre Esto es una elección Yo voy a elegir Ser víctima O ser protagonista De mi vida Si soy víctima Todo va a depender De los demás De lo que los demás hagan Yo voy a ser feliz Si este me mira O no me mira Si mi novio me llama O no me llama Yo voy a ser feliz Mientras dependas De lo que hagan los demás Estés en la víctima Nunca vas a ser feliz Mientras que si eres El protagonista De tu vida Y dices Pase lo que pase Yo voy a tomar Las riendas de mi vida Y salgo de ese victimismo No vas a tener Nada que se te ponga Por delante Porque pase lo que pase Soy yo el que decido Que hago Con lo que me viene Fuera la víctima Proactividad A por ello Mi vida no puede depender De lo que hagan los demás Mi vida depende De lo que haga yo De lo que piense yo Y de lo que yo quiera Hacerme sentir a mí mismo Como Eva Que se ha reencontrado Pues reencontrémonos Con nosotros mismos Y con nuestra felicidad Y no dejemos Que el cerebro Haga su trabajo automático De ponernos A la defensiva Y ya veréis Que salimos del victimismo Pero vamos Rapidísimo Maravillosa Maravillosa invitación Mi querida Candela Se nos ha terminado el tiempo Pero para quienes No ha cansado